Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada Faisel E. Mas por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio, a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio, y a los abogados Victoriano Apolinar Sierra, Jenny Bustamante Toscano, Gina Paola y Sintris María Bentan Arias por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Los procesados estarían involucrados en seis eventos en los que fueron direccionados fallos a cambios de dinero. En uno de los casos, los abogados, al parecer, dieron 10 millones de pesos a un juez administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de sabana larga para obtener una decisión rápida y favorable en un caso que tramitaban en esos juzgados. En otro, se estableció que Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora León Mas. En estas actuaciones, presuntamente, medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias. También se conoció que la servidora del tribunal habría acordado que recibiría 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara la responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.